Esta semana, en primer lugar, comenzamos el programa conociendo las instalaciones de la piscifactoría Pescamur en San Pedro del Pilatar. Esta granja está dedicada al engorde de dorada, lubina y corvina en mar abierto. Y allí, en las jaulas, se controlan y alimentan los peces desde su llegada en etapa de alevines, hasta que alcanzan la talla comercial. A continuación, visitaremos el Centro de Interpretación de Cabo de Palos, acompañados de Miguel Ángel Gallego, su responsable, y descubriremos la diversidad y la riqueza del litoral de Murcia, y en especial de Cabo de Palos, uno de los enclaves oceanográficos más extraordinarios del Mediterráneo. Más tarde, aprenderemos algo más sobre el arte culinario en las cocinas del restaurante Ramón en Los Alcáceres, un clásico de la cocina mediterránea, cuya historia se remonta a mediados del siglo XX, cuando empezó siendo una humilde bodega, hasta convertirse en la actualidad en un restaurante referente de la gastronomía murciana. Y para terminar, regresamos de nuevo a San Pedro del Pilatar, para conversar con Simón, el director técnico de la empresa Agrícola Hortamira, que nos hablará del anillo protector ambiental, una propuesta para poner solución a la crisis del mar menor, diseñada por la Fundación Ingenio. Comienzo el programa de hoy en el puerto marina de las Salinas, en San Pedro del Pilatar. Allí subo a bordo de una de las embarcaciones propiedad de la piscifactoría Pescamur, y junto a su tripulación, pongo rumbo hacia su granja, unas instalaciones dedicadas al engorde de Dorada, Lubina y Corvina, en mar abierto, donde espero tener la posibilidad de comprobar cómo se controlan y alimentan los peces, desde su llegada hasta que se convierten en las estrellas de nuestras recetas. Antonio, estamos en el Pescamur 1, y estamos ya de camino, vamos a alimentar los peces, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es el proceso que vas a tener hoy? ¿Cómo va esto? Nosotros solemos salir del puerto sobre las 8 de la mañana, mientras cargamos el barco y tal, navegamos y ya nuestro trabajo simplemente es alimentar a los peces. Cada jaula tiene su cantidad de pienso, según la masa que tenga, y ya seguimos parte de alimentación que tenemos ahí y alimentar. ¿Cuántas jaulas tenemos aquí cuando vayamos a verlas? Ahora más o menos tendremos unas 20. Unas 20 jaulas. ¿Y en cada jaula cuántas peces puede haber? Depende de aquellas que ya se han pescado y tienen menos, otras tienen más. ¿Se alimentan de pienso? Sí, sí. ¿Pienso? ¿Un pienso específico para ellos? Sí, sí. Cuando son alevines se le da un pienso preparado para ellos, para protegerlos de parásitos y de... Vamos, son alevines o más débiles. Y ya después, pues durante el invierno se le da un pienso también para evitar las enfermedades y vamos. Con esta alimentación que me estás contando, desde luego luego tenemos en la mesa un pescado de calidad. Sí, sí. El pescado lleva un proceso muy controlado por veterinarios. Vamos, que el pescado es completamente sano y bueno. ¿Cómo lo distribuyes a nivel de las diferentes jaulas que tenemos? Bueno, pues cada jaula, según el peso que tenga, tiene un pienso determinado. Conforme van haciéndose más, el pescado es más grande, tiene un tamaño, el pienso mayor. Más pequeñitos, un pienso distinto. Más mayores, un pienso distinto. Pues vamos a conocer el proceso en el día de hoy. Tal y como me explica Antonio, los peces llegan en su etapa de alevines y son ubicados en las jaulas flotantes. A partir de ese momento comienza el proceso de alimentación con dietas de pienso especiales para cada especie, talla y época del año, hasta que alcanzan la talla comercial que oscila entre los 500 y 1000 gramos. Bueno, Marta, ya estamos llegando. Veo las jaulas que están ahí. Tú estás aquí de prácticas, ¿no? Sí. ¿Por qué estás estudiando? Estoy estudiando Ciencias del Mar en la Universidad de Alicante. Ah, en la Universidad de Alicante. ¿Cuánto te queda? Pues es el último año, entonces estoy ya terminando con las prácticas. Estás con las prácticas. Oye, ¿cuál es tu función aquí? ¿Qué vas a hacer tú en esta mañana? Pues esta mañana es controlar la alimentación de los peces, de la dorada, gordina y lubina. Controlar lo que sea el pienso, ver el estado de las instalaciones, cómo están las redes, si se ha colado algún pajarito para sacarlo y todo eso. Y el estado de los peces a simple vista. Estamos hablando que esta es la... Sí, este es el pienso que le damos. Este es el pienso que le dais. Sí. ¿A qué tipo de peces? ¿A los más pequeñitos, más grandes? Sí, depende del diámetro, del tamaño de los peces. ¿Y este concretamente que tenemos aquí? Este es para la corvina, que es la que vamos a alimentar ahora. ¿Es la corvina la que vamos a alimentar ahora? Sí. Oye, en tu carrera me imagino que es más importante la práctica que el estudio, ¿no? Porque aquí es donde más aprendes, ¿no? Sí, la verdad que cuando lo practicas es cuando más aprendes y cuando lo ves en primera persona. ¿Por qué estás haciendo las prácticas aquí? Pues al ser mi último año, pues quiero saber qué quiero hacer después y me había planteado hacer un máster en agricultura. Entonces, pues me gustaría saber si de verdad me gusta este campo viéndolo en primera persona. Entonces, esa es la razón principal. Bueno, pues yo creo que estamos llegando ya. Pues ahora toca empezar con la alimentación de estos peces, ¿vale? Bueno, Antonio, es el momento ya de alimentar a las corvinas que están aquí en esta red. ¿Qué mide este más o menos? Es grande. Esta red tiene un diámetro de 30. ¿De 30? De 30. Sí, es grande la verdad. No vamos a ver los peces en esta, ¿no? Porque las corvinas aquí salen poco. No, la corvina es un pescado que no suele subir a la superficie. No suele subir mucho. ¿La dorada sí? Sí, la dorada es más morada. ¿Saltan? Sí, sí. Sobre todo en la época de verano, con temperaturas altas, la ves hervir en la superficie. Oye, ¿calculáis cuántos kilos le dais de alimentación a las peinas? Sí, sí. Nos preparan una tabla de alimentación con la cantidad que tiene que llevar cada jaula. ¿Hoy cuántas tenemos para esta jaula? ¿Cuántos kilos de este pie? 13 sacos, más o menos, a 25 kilos cada saco. ¿De 13 sacos, 25 kilos? ¿Está todo medido perfectamente para que tengas alimentación? Sí, sí. Bien, hoy estamos aquí echándole... ¿Cuándo volvemos otra vez a esta jaula? Ya a esta jaula ya volvemos mañana. ¿Mañana? ¿Todos los días estáis echando a las jaulas que tenéis aquí, más o menos, controlando vosotros? Sí, sí, sí. Bueno, pues si queréis vamos a poner en marcha. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo empieza esto? Vale, pues nada, llegamos a la jaula y estamos en ella. Perfecto. Voy a conectar la turbina y empezamos a alimentar. Venga, fenomenal. Ahora abro aquí. Bueno, he visto que has abierto un poquito. ¿Cómo mides tú ahora mismo? Sí, intentamos optimizar al máximo. Si le diéramos muy deprisa ahora, en invierno el pescado no come muy bien, no come muy rápido, es un poco más, con la temperatura del agua, un poco más lento, entonces alimentamos poco a poco para que todo el pienso que echemos se lo coma. En verano, en distinto, en verano el proceso es distinto. En verano, con temperaturas de agua altas, comen más, que sí, son más vorazos. ¿Cuánto es el tiempo que tarda ya un pescado de estar aquí en la bici factoría? Es que podamos decir, ya está preparado y listo. ¿Cuánto tiempo pasa? Más o menos sobre un año. Vale, vale. ¿Y cómo empieza tú todo? Espérame, ¿cómo empieza todo en esta jaula? Nos traen los alevines, sí, sí, un pequeño, 25 gramos, 30, depende más o menos, pero sobre ese tamaño. Con unos tanques los traemos aquí, los dejamos caer en la jaula y nada, ya a partir de ese momento, poco a poco, alimentar con mucho cuidado, con mucho mimo, siempre pendiente de ellos. Imagino que de vez en cuando cogemos alguno, nos lo llevamos, lo analizamos, vemos el proceso. Sí, 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 constantemente se toman muestras para que tengan su control y esté todo en condiciones. Más o menos el proceso suele ser hasta el año. Hasta el año es cuando empiezan ya a tener el tamaño comercial. ¿Vamos funcionando según la necesidad del mercado en cuanto al producto? Nosotros tenemos diferentes jaulas con diferentes tamaños y según lo que nos piden, sacamos. Es incuestionable la utilización de piscifastorías como respuesta a la creciente necesidad de pesca. Si recorrimos únicamente a los recursos naturales disponibles en la naturaleza, podríamos alterar los equilibrios naturales y pondríamos en peligro ecosistemas enteros, además de poner en riesgo la supervivencia de ciertas especies. Bueno, estamos con el equipo de Pesca Mood. Antonio, seguimos con vosotros. Estamos conociendo el trabajo que tenéis. Aparte de que hoy a nosotros nos ha tocado lo que es la alimentación, a otro equipo le estará tocando lo que es la pesca, pero también hay otro equipo, en este caso, que estamos viendo ahí al fondo, que están cambiando las redes. Sí, en este caso están cambiando la pajarera, que es la red que tenemos sobre la jaula para evitar que los pájaros... Eso es lo que te quería contar, la pajarera, la función es... Para evitar que los pájaros se alimenten del pescado y... ¿Cada cuánto tiempo se hace esto? Pues depende también de... Muchas veces por desgaste se cambian, muchas veces por... Ellas pican, pican ahí, ellas van a la reja... Sí, 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 los pájaros intentan... Intentan entrar como sea, y por eso se rompen también. Sí, 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 se rompen también por cuestiones climatológicas, por mal tiempo, por... Vale, ¿y la red? ¿Cada cuánto tiempo se cambia la red de la... Lo que es la red del pescado también, depende, ya los buzos van controlando el estado, que no esté muy sucia, que esté siempre en perfectas condiciones y en el momento que ven que hay cualquier cosa que haga necesario su cambio, se cambia, no hay problema. O sea, siempre estamos supervisando. Sí, 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 siempre, diariamente se supervisa todo y se controla. Porque ahora mismo otros peces que vienen, que están por aquí, ¿pueden tener acceso a llegar y pueden romper ellos también? ¿Intentan también entrar? Sí, 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 sí. Ah, porque estamos en el mar, o sea... Tenemos el caso de... Normalmente alrededor de la jaula hay vida. Hay vida, claro. Hay pescados que se alimentan de lo que sale de la jaula, siempre están dándole vueltas a ver si pueden conseguir algo. También tenemos ya depredadores como atunes, falometas y... Eso sí hacen daño, eso sí que... Sí, sí, intentan alimentarse, entonces tiene que estar todo en perfectas condiciones. Bueno, Javi, ¿empezamos? Empezamos. Ahora ya es alimentación en una nueva jaula que estamos aquí. Por supuesto, vamos a llenarla con los sacos que le dita. Esta, por ejemplo, se come 10 sacos de pienso. 10 sacos lo que tenemos... Vamos echándola a la torba, la torba la va echando a la jaula. Vale, y aquí nos vamos a encontrar lubina. Aquí tenemos lubina en esta jaula, sí. Y son 10 sacos para ella. 10 sacos para ella. Vamos a ver, este es el proceso de cómo se alimenta. Cogemos aquí... ¡Ay! Está ahí. Le damos el toque. Y damos... Mira. Esto para Marta. Te lo pongo aquí en esta esquenica y abajo. Mejor, sí. Ahí está. Ahí va. Ahí está. Y de esta forma, sí, hasta los 10 kilos. Para que el producto totalmente saludable y trazable esté listo para consumir, existe previamente el trabajo de un gran equipo de profesionales del mar, entre ellos buzos. Patrones, patrones, marineros, biólogos y veterinarios, que llevan a cabo las labores de mantenimiento y cuidados. Consiguiendo que cada jaula o lote se ha tratado de forma independiente en función de sus necesidades, respetando siempre el bienestar animal y ambiental. Bueno, Javi, tú eres buceador. Yo soy buceador. ¿Cuál es que funciona aquí en el barco? Mi función aquí en el barco, nosotros, esto digamos que es una granja, ¿no? Sí. La granja en mitad del mar, tenemos nuestras jaulas, entonces los buzos nos dedicamos al mantenimiento de toda la instalación, tanto lo que está en la cara del agua como lo que está bajo el agua. Cada jaula está sujeta por cuatro boyas, cuatro boyas con sus cuatro anclas, los cuatro puntos cardinales, y cada una de esas boyas que lleva un plato debajo, lleva tres patas, que son las estachas gordas que vemos, que van amarradas a las cuatro, vamos a decir, esquinas, aunque sea redondas, vamos a llamarlo esquinas, en los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Nosotros nos dedicamos, pues si cada jaula tiene una serie de pesas, relingas, tiene la malla, entonces los buzos nos dedicamos a revisar toda esa instalación y cada fallo, cada agujero, cada cosa que sea roto por la marea, por el deterioro siempre del mar. Por los peces que la dorada, por ejemplo, muerde, pues nosotros nos dedicamos a tapar y a solventar todos esos problemas que van surgiendo en la jaula, tanto a la cara del agua como debajo. Y nos dedicamos también a hacer los cambios de red, cuando la red lleva mucho tiempo en el agua y se ha ensuciado, o bien el pescado ha crecido y la red es muy pequeña, pero ese pescado, hacemos cambios, son maniobras desde el barco, se meten los buzos debajo y se cambian las redes. Y esa es nuestra función, más o menos. Normalmente en este tipo de operaciones, ¿cuántos actuáis? ¿Cuántos actuamos? Mira, para un buceo, en autónomo, o sea, aquí hace falta mínimo cuatro personas. Cuatro personas. Cuatro personas, que es el jefe de equipo, que normalmente ejerce también de barquero en la Zodiac, un stand-by, que es un buzo que está preparado y listo para tirarse el agua en el caso de emergencia de los otros buzos. Y la pareja de buceadores, nunca se bucea solo. Nunca sí. Siempre tiene que haber una pareja de buceadores. Entonces, lo mínimo, serán esos cuadros. Cuando hay un cambio, pues se tira una pareja a hacer unas cosas, otra pareja a hacer otras, y vamos en pareja haciendo las distintas cosas. Cuando no hay cambio, pues vamos en pareja, revisando paula. Van los cuatro en la Zodiac, crucean esos dos, se cambian, van otros dos, y vamos rotando las distintas funciones que hacemos en el barco. Y ese sería más o menos nuestro día a día. El día a día vuestro. ¿Hay algún momento de riesgo? Aunque ya metemos en el mar... Momento de riesgo, cada vez que metemos la cabeza en el ojo del agua, tiene un riesgo. O sea, pues tú... Porque no estamos en nuestro medio. El riesgo, pues cada vez que una maquinilla está virando, la fuerza que ejerce el cabo es muy grande, entonces riesgo en el mar tiene siempre. En todas las acciones tienes que ir con mi ojo. Y nada, nosotros, pues eso es nuestro día a día. Nosotros estamos revisando, tenemos 28 jaulas creo que tenemos ahora, 6 están vacías, las hemos vaciado de pescado, habrá que volver a sembrarla. Y pues semanalmente se intenta hacer todas las jaulas e incluso doblarlas. ¿Me estás recomendando que me haga un batizo yo? Sí, por supuesto, yo a todo el mundo... ¿Y tú crees? Yo cuando me tiré por primera vez, yo me enamoré del mundo submarino. Entonces ya a todo el mundo que me pregunta, le digo que aunque sea por hobby y demás, que se adentre y se pegue un bañito, que se lo va a pasar muy bien. Bueno, entonces, pues este es el proceso, ¿no? Es ir echando de comer a cada una de las jaulas las... Sí, la cantidad de kilos que requiere cada jaula y nada, esto diariamente así. Diariamente así, además de hecho se sale a las 8 menos cuarto y se regresa aproximadamente... Sí, sobre medio día, sobre las 2 y media, a las 3 de la tarde. Bueno, pues es una experiencia. La verdad que, por lo menos ya vamos a conocer un poco más cuál es el procedimiento y de qué manera se trabaja, con qué cuidado se cuidan a estos peces en esta piscifactoría. Pues muy bien, muchas gracias por venir y mostrar un poco a la gente cómo funciona todo esto. Regreso a Puerto convencido de que la investigación y la tecnología aplicada a este tipo de instalaciones y las rigurosas pruebas obligatorias exigidas por la legislación europea tienen un impacto positivo en el bienestar animal en todas las fases de la cría, pero sobre todo, regreso consciente, aún más si cabe, de que el mar y su mundo siguen siendo un universo fascinante. Esta tarde llego al centro de interpretación de Cabo de Palos, donde me espera Miguel Ángel Gallego, responsable del centro y hombre de mundo, coautor del libro del centenario y autor de un documental premiado sobre el naufragio del sirio. El centro está situado junto al puerto y muestra la diversidad y riqueza del litoral de Murcia y en especial de Cabo de Palos, uno de los enclaves oceanográficos más extraordinarios del Mediterráneo. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy bien. Me alegro mucho de verte lo primero. Lo mismo te digo. Y luego de estar aquí... Me alegro mucho de saludarte también. Mira, aquí hay historia. Estoy en el centro de interpretación de Cabo de Palos y estoy con una persona de que, bueno, pues yo que quiero decirte ya, me tengo... De verdad, porque hay una historia detrás tuya impresionante, de buceo, de historia de nuestro mar, de nuestra región. Y bueno, explícame qué es esto y por qué se monta esto. ¿Por qué está esto aquí? Sí, pues porque este lugar, desde el punto de vista de recepción turística, totalmente privilegiado. No solo Cabo de Palos, todo el litoral del Mar Menor, La Manga y, por supuesto, la costa hasta Cartagena. En los últimos tiempos Cartagena se sale también. Con lo cual, hay gente que a lo mejor visita solo la región de Murcia una vez, pero viene a este área, ¿no? El objetivo, desde la perspectiva sobre todo de lo relacionado con el mundo del mar, pero aprovecha para decirle a la gente lo extraordinario y lo diverso que es la región de Murcia. Una región que se puede recorrer en menos de una hora de costa a costa, en los cuatro puntos cardinales, pero que es de una diversidad, como se sabe, absolutamente extraordinaria. Tenemos la suerte de que exactamente esta región de Cabo de Palos sea única en el Mediterráneo Occidental. Llevo buceando casi 35 o 40 años, hemos buceado en Antártida, en el Ártico, literalmente en todos los destinos del mundo, Pacífico, lo que puedas imaginarte, y creo honestamente que teníamos la capacidad de ver comparativamente qué pasaba aquí, cuál era la calidad del buceo. Así que el centro, una de las cosas fuertes es realmente exponer las razones que hacen que este lugar sea único. Como sabes, hay una cosa que se llama Plataforma Continental, que son unas aguas poco profundas que van a continuación de la orilla. Vemos aquí desde la frontera con Francia cómo defienden, estos son las Islas Columbrete, pero tú saltas al agua en las Columbrete y no hay muchas profundidades porque están en la Plataforma Continental. Si sigues hacia nuestra tierra, tienes aquí el Mar Menor y el Cabo de Palos, y ves lo que ocurre aquí, estrecha, exigua por la Plataforma Continental, con aguas muy productivas porque ahí está una de las mayores superficies de más calidad de Posidonia Oceánica del Mediterráneo, que es un bosque de la vida, para la evolución de los alevines y, por supuesto, salir más indernes de los ataques de los depredadores, y este gran muro vertical que tiene inmediatamente 2.700 hasta 3.000 metros de profundidad, que es la gran pared de Mazarrón. ¿Qué ocurre? Que hasta el Cabo de Palos llega la influencia de las corrientes del Estrecho, llega la influencia de las nutrientes extraordinarias del Mar de Alborán, extremadamente ricos, y de manera que nosotros aquí se reúnen especies atlánticas y especies mediterráneas, absolutamente como las que vemos en Azores, en Madeira, en Canarias. Y luego, por supuesto, este córner del sureste nos permite bucear todo el año. Hay las corrientes necesarias, porque corriente es el movimiento de nutrientes y de vida, pero se puede bucear absolutamente todo el año. Esta es una maqueta de la región. Esto es la región, sí, desde los 2.027 metros del techo regional, revolcadores, hasta, por supuesto, los 2.700, los 3.000 metros de profundidad de las llanuras abisales. Es un lugar absolutamente habitual de paso de grandes ballenas. Es evidente que las grandes ballenas utilizan el extremo sureste de la península ibérica, con la referencia del Cabo de Palos, para girar hacia el interior del Mediterráneo y como referencia también para buscar la salida hacia el Estrecho de Gibraltar. Esto no es ficción, ni mucho menos. Es un cachalote. Como sabes, la ballena que tiene, además, la única ballena con las orcas que tiene dientes en la mandíbula inferior, es un animal que toma aire y es capaz de bajar a 2.000 metros de profundidad, a buscar sobre todo, si hay 2.000 o 3.000 metros de agua, abajo hay calamares gigantes. ¿Sería el calamares? Sí, sí, calamares gigantes que pueden alcanzar hasta los 22 metros de largo. La otra ballena sistemática en la zona, aquí en un solo día hemos llegado a ver hasta 11 en un solo día, es el roncual común, muy característico con su... ¿Roncual común? Roncual común, sí. Esto es el primo hermano de la ballena azul. Estos animales pueden tener unos 18 metros de longitud, cachalote puede alcanzar incluso hasta 20 metros, es un espectáculo y es sistemático el paso de... Oye, ¿y cuando estás con el agua las ves? ¿Qué sensación es esa? Bueno, yo te puedo decir que he firmado otros muchos tipos de ballenas en muchos mares del mundo, la ballena azul, estos animales absolutamente inofensivos, lo que pasa es que, por supuesto, tienen una potencia que puede ser completamente descontrolada. Bueno, vemos un poco la región, que conoces perfectamente, el gran macizo estrella en Sierra Espuña, la pared del Valle de Leibas, hay ciento, nada menos que 120 montañas que sobrepasan los mil metros de altitud, 11 en Sierra Espuña, es un lugar realmente emblemático, la región no tiene desperdicio, todo el itinerario, como saben, lo que vemos de animalitos no son ciencia ficción, hay 120 nutrias censadas en el Cañón de Almadenes, como saben, en fin, una región de una diversidad absolutamente extraordinaria. Volviendo al litoral, vemos todo el frontal, desde la costa en la frontera con Almería, desde Águilas, obviamente, hasta la frontera por encima de San Pedro del Pinatar con Alicante. Aquí es el punto más cercano de los grandes cortes verticales, la única almadraba que existe, la de Mazarrón, claro, que trabaja de una manera extraordinaria. Realmente todo relacionado con el mar, desde Águilas hasta Mazarrón, por supuesto, el universo de Cartagena y hasta el Cabo de Palos en la región, es un verdadero espectáculo, es un libro de oceanografía marina vivo, vamos. Aquí vemos el Cabo, con el mar menor, extraordinario mar menor. Como sabes, la manga no existía en una época determinada, hasta que realmente en el Pleistoceno se fueron colmatando todos esos bajos, a veces de origen volcánico, porque todas las islas del mar menor son de origen volcánico, desde el Carmolí a todas las islas. El río Segura siempre ha estado aquí depositando sedimentos a la altura de Guardiamar. Estos sedimentos se desplazaron en esta época del año y fueron, por supuesto, enlazándose por todos estos zócalos volcánicos que caracterizan el volcanismo. Es muy evidente en lugares como la Isla Grosa, como el Parallón, etc. Se ve el basalto con un árbol volcánico. Al final, pues terminó por colmatarse totalmente con esos 22 kilómetros de formación de islas barreras extraordinarios que son la manga. Antes realmente se podía navegar directamente en lo que podríamos definir como el Golfo de los Alcáceres, porque no existía la barra de la manga. La punta del Cabo y las Islas Hormigas. Aquí podemos verlo en una ampliación que se entienda mucho más. Sí, que es esto, ¿no? Claro, ven la península de Cabo de Palo, realmente, y la punta del Cabo. Y estos son los famosos bajos sumergidos de Cabo de Palo que explican totalmente la excepcionalidad de este lugar. Son muy fáciles de entender. Todos los que tienen la cabeza de color verde están sumergidos. La cabeza está aquí a unos 3 metros de profundidad de la superficie y si bajas al fondo estás en 40 metros de profundidad. Y luego, por supuesto, el legendario Bajo de Fuera o Roca del Vapor que llaman los pescadores. En esta piedra, estos trocitos que veis aquí, son grandes barcos, algunos de más de 100 metros de eslora, es decir, como un campo de fútbol profesional que han, a lo largo de la historia, en la época que no había sistemas de navegación con GPS que te marcaban el peligro, han chocado con la cabeza del bajo y se han hundido alrededor del bajo. ¿Y están ahí ahora? Es uno de los cementerios de barco hundido más extraordinarios del Mediterráneo. Muchos, estos se han quedado directamente sobre las paredes del bajo contra el que han impactado la cabeza a 3 o 2 metros de la superficie. La base 70, 100, depende un poco de la cota de profundidad, imagínate. Pero muchos han chocado y heridos de muertes han continuado pero se han hundido por la gran brecha. Bien, este óleo nos permite perfectamente entender la fisonomía del bajo de fuera o roca del vapor. Al fondo vemos el faro de cabo de palos, detrás el cabezo de la fuente o pigo del águila, sobre las playas de Calbranque, la línea plana y baja de la manga y solo la elevación del cabezo gordo de Balsica. Vemos el hormigón y la hormiga, los otros bajos están sumergidos y no se aprecian en el óleo, pero sí vemos el gran bajo de fuera con la cabeza a 3 o 2 metros de la superficie y a diversas profundidades. Estos barcos están, por ejemplo, aquí hay un cañón antiaéreo en este barco que es en Norteamérica, en la popa del barco y aquí si te pones de rodillas debajo estás casi a 70 metros de profundidad. Vemos barcos como el Minerva Extraordinario, fijaros el impacto que ha tenido la quilla al chocar con la parte superior. Y, por supuesto, vemos las calderas del barco más célebre de todos y una de las partes del Sirio, partido en dos, el célebre naufragio, uno de los más espectaculares del Mediterráneo, sin lugar a dudas. Están aquí esos barcos, sí, sí. Claro, están aquí. Aquí lo vemos mejor que la maqueta incluso, porque aquí vemos cómo está el agua. ¿Me entiendes? Cualquiera que no sepa que eso está ahí en un momento de mirar se va a encontrar porque no había tanta tecnología, entonces, a nivel de que te avisara que viene una piedra o viene algo, ¿no? Sí, sí, por supuesto, ese es el problema. Claro, entonces se encontraban con esa piedra ahí y era donde... Hay que decir que en todas las cartas marinas, yo he visto cartas marinas de la época, en todas estaban señalizados los bajos de Cabo de Palo como uno de los puntos más peligrosos de la navegación en el Mediterráneo, pero la gente los menospreciaba. Realmente son unas trampas sumergidas, sin lugar a dudas, ¿no? Pero hoy en día, pues coge el Fermín que llaman, que es, como sabes, el piloto automático, y le ponen una milla de propina y se terminó el peligro, porque de día o de noche no ha lugar. De hecho, no hay accidentes recientes nunca en la zona, ¿no? El más legendario de estos barcos, algo que revistas como Nacional Librafic y muchos autores de todos los libros de realmente navegación mediterránea, y no digamos de naufragio, pues lo describen como el Titanic del Mediterráneo, porque este naufragio no fue un naufragio cualquiera. Esto que ves aquí es el barco el día de su hundimiento. El barco venía de este lado, venía de Italia, de Génova, había hecho una escala en Barcelona, y iba a dirección, a la salida al Atlántico, porque iba a Sao Paulo, Río de Janeiro, destino final, Buenos Aires. ¿Con mil y pico personas? Mil y pico personas a fondo, 125 miembros de la tripulación y casi mil pasajeros. El capitán del barco se llamaba Giuseppe Picconi, y tenía una enorme experiencia. Pero sin duda ese día menospreciaron el acercamiento a los bajos de Cabo de Palos. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, lo que sucedió es que el barco venía en esta dirección, y a 18 nudos el barco navegando fue lanzado contra la cabeza del bajo de fuera. Se quedó con esta angulación que ves aquí, el barco se fisuró por dentro, se quedó colgado literalmente. Bueno, lo que ocurrió es que entró el pánico más total, la gente que estaba en la zona de calderas perdió la vida, por supuesto, porque como has visto en películas como el Titanic, se inundó toda la zona esta de motorización del barco, bueno, por supuesto, las calderas de carbón y vapor del barco, y la gente entró en pánico, lógicamente, porque además el capitán del barco no tuvo ninguna capacidad organizativa, buscó un barco de salvamento perfecto con alguna gente fuerte de su tripulación, y se marchó a tierra abandonando a su suerte a toda la gente en el momento del naufláceo. Pues esto me recuerdas al que estuvimos hace poco también. Claro, a Costa Concordia, ¿eh? Y además creo que se llamaba Giuseppe también, se llama italiano, ¿no? Sí, sí, la verdad. Qué casualidad, ¿no? Sí, bueno, la gente se lanzó al agua llena de pánico, lo que te decía es que en este barco ya comenzó la gran discusión de que no se puede llevar en transatlántico a mil o dos mil personas y no llevar suficientes embarcaciones, por supuesto, de socorro, ¿no? La gente se lanzaba al agua e intentaba coger los botes de salvamento, pero según testigos presenciales, esos barcos que podían albergar a 18 náufragos, pues se auto-hundía cuando tres, cuatro, cinco veces su capacidad hacían que el peso hundiera los barcos, ¿no? Los pescadores de Cabo de Palos, que tuvieron una actitud heroica, se acercaban con sus faluchos, sus barcos de vela latina de pesca, pero bueno, claro, se daban cuenta que si realmente eran abordados por todo lo que flotaba en el agua, pues podían hundirse directamente. Se hundía igual que el Titanic, ¿no? Sí, sí, bueno, es mucho más increíble, Fermín, porque si alguien los hubiera organizado y hubiera evitado esa situación descontrolada de pánico, mucha gente hubiera sobrevivido, si hubieran permanecido en la prueba del barco, no hubieran pretendido saltar al mar, porque el barco se quedó así, colgado por una gran fisura en el perfil de toda la cresta rocosa del bajo de fuera, nada menos que 16 días. Esto no solo es la mayor tragedia de la navegación civil en las costas españolas en todos los tiempos, sino que es la mayor acción de rescate improvisado por civiles de la historia de España. Porque a la cobardía de Giuseppe Picconi se unió la valentía de este hombre extraordinario. ¿Quién es este hombre? Este hombre es Vicente Huigues. Vicente Huigues con su barco, el joven Miguel, a pesar de que otros barcos a vapor no se atribuían a acercarse porque sabían que ahí estaba el bajo de fuera y podían encallar, se acercó navegando a vela, puso el botalón, que es eso que ves, para apoyarlo sobre la barandilla del Sirio, puso luego dos puerdas para que se pudieran agarrar y poco a poco y con otra forma de actuar, de una manera... ¿Lo ves que está aquí? Este es Huigues, tiene la mano estirada porque lleva en la mano un revólver y está explicando a la gente que primero niños, mujeres y luego todo el que pueda, ¿no? Según testigos presenciales nunca se ha hecho una fila más perfecta cuando entendieron cuáles eran las reglas que marcaban, por supuesto, Vicente Huigues, ¿no? De esa manera extraordinaria, Huigues pasó a su barco a 450 personas. Bueno, fue recibido por el rey de España, que lo condecoró, por esto que se considera, insisto, el salvamento marino improvisado por civiles más extraordinario de la historia, es otra gran parte de la historia del Sirio. Mira, estas son las famosas, la vajilla de la Compañía General de Navegación Italiana con el sello de la Compañía Legendaria. ¿Y llevaba el barco? Sí, sí, claro, todos estos objetos los hemos recogido del barco. La sabiduría de Miguel Ángel es inmensa y junto a él descubro el mundo submarino de la región de Murcia, la extraordinaria diversidad de sus fondos marinos, la historia de los grandes naufragios de Cabo de Palos, como el célebre Sirio y la formación del Mar Menor. Y esto que ves aquí, que marcamos unos cuantos barquitos aquí, estos barcos, si no tuviéramos tiempo, pondríamos 50 barquitos, porque esos son algunos barcos que buceamos cerca, extraordinarios. ¿Qué, los submarinos? Los submarinos, sí. ¿Los submarinos alemanes? En Primera y Segunda Guerra Mundial siempre submarinos alemanes, el legendario Uwaut en Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Estaban por aquí y esperaban que pasara? Sí, aquí podemos, lo puedes entender bastante mejor. Vale. Bien, aquí vemos un óleo que describe el momento del hundimiento del Stanfield, un barco extraordinario inglés de la Primera Guerra Mundial, hundido por la labor incesante y verdaderamente ultra eficaz, desgraciadamente, de los legendarios submarinos alemanes, porque aquí además actuó el número uno hundiendo barcos en la Primera Guerra Mundial. Un hombre que hundió ciento y pico barcos y en la zona de Cabo de Palo llegó a hundir varios grandes barcos en un solo día. Se llamaba Von Leperrier, aunque el apellido es muy murciano, es Von Lothar Leperrier, era, por supuesto, alemán de pura cepa. Era un hombre elegante, porque para no gastar torpedos, lo que hacía era, se veía que no llevaban escoltas estos barcos mercantes, salía afuera, los hundía con el cañón de popa, antes los avisaba para que la tripulación abandonara el barco y luego lo hundía de una manera muy limpia. Se movía mucho en esta zona. Cartagena, Cabo de Palo. Claro, naturalmente, el estrechamiento, el estrecho Gibraltar, hacía que hubiera una concentración de barcos aliados y era un terreno de caza tremendo para un barco que, bueno, ya sabemos la escasa distancia que existe entre la costa africana y aquí. Además, tenía mucha información, había espías que se movían en la zona, se refugiaban en las calas, realmente trabajaban de una manera inesorable. Es otra de las cosas extraordinarias que han pasado aquí en el tiempo de guerra. Bien, un ejemplo de las múltiples visitas que hemos tenido, de algunas de las gentes más significadas y de más prestigio del mundo del buceo y de todo lo relacionado con el mar, pues nadie puede superar a este hombre que ha venido varias veces y ha buceado en numerosas ocasiones en Cabo de Palo y en todo el litoral de Murcia. Hemos saltado al agua en la madrada de Mazarrón, hemos buceado, por supuesto, en las aguas de Águilas y del COPE. Albert Falcó es el capitán del célebre calizo de Cousteau y el jefe de buceadores del equipo Cousteau. Como sabéis, la mayor referencia, digamos, culta de divulgación en el mar, pues son sus infinita cantidad de series emitidas en todas las televisiones del mundo y con un volumen de bibliografía único. Albert lo vemos aquí, en este caso, en el Mar Menor, porque ellos tuvieron una tragedia ecológica cerca de Marsella. Hay una pequeña versión del Mar Menor que se llama Letán de Veres y la contaminación de una compañía papelera, pues mató a todos los caballitos de mar que había en el sitio. Así que vino en un par de ocasiones e hicimos un trasvase de parejas de caballitos de mar en el momento en el que sin ninguna preparación decía esta tarde, esta noche filmamos caballitos de mar y tenías todos los que quisieras en el Mar Menor y se regeneró de esta manera Letán de Veres, ¿no? Bueno, él acuñó esa frase extraordinaria en la que decía que el buceo en la región de Murcia era como en la temporada mítica en la que ellos empezaron a bucear, sobre todo en la costa francesa, ¿no? Solo hay una palabra que él repetía, conservar, conservar y conservar. Miguel Ángel, de todas tus vivencias, que no son pocas, ¿con cuál te quedas dentro de este maravilloso mundo del mar que has tenido? Yo te puedo decir que tiene la misma calidad bucear en un lugar reboto del mundo, en la Antártida, en el Ártico, en la Gran Barra de Corales, en la Isla de Pascua, que saltar al agua en cualquier rincón de la región de Murcia. Es lo que hay que entender, eso es lo que te mantiene con la misma ilusión. No es por el tema del terruño, ¿eh? Es porque realmente, cuando traigo amigos de esos lugares legendarios aquí, bueno, cuando les dices, aquí dos barcos fenicios, ¿sabes? Cuando le cuentas la historia y el marquero geográfico, etc., te das cuenta que realmente la calidad es la misma, exactamente la misma. Oye, la iniciativa de todo esto, Instituto de Turismo de la región de Murcia... Sí, así es. Esto fue una iniciativa de la Comunidad Autónoma de Murcia con la colaboración de la Fundación Caja Murcia y en la actualidad es el Instituto de Turismo el que vela y empuja para que esto sea realmente un arma más de difusión de esas cosas extraordinarias de la región. Volveré. Estaré contigo de nuevo y seguiré viendo todas las maravillas que tienes de cámaras, de cosas, de historia que hay aquí, una historia que sigue cuidándola y sigue adquiriendo más información para que podamos, sin duda alguna, disfrutar de ella nosotros. Fermín, esta es tu casa. Contribuiré a la iniciativa tuya y también a la iniciativa de 7RM para descubrir el apasionante mundo del mar, que es uno de los grandes sellos de identidad de la región. Gracias, maestro. Me voy. Muy contento de haberte visto. Lo mismo, Fermín. Muchas gracias. Nos vemos. A ti. Gracias. Hasta luego. Tras disfrutar de un paseo visual por el interior del centro, dividido en cinco áreas temáticas y una gran maqueta que permite contemplar con detalle toda la geografía murciana, me marcho convencido de que este encuentro con la naturaleza y el mundo submarino de la región es una aventura que no podemos dejar de experimentar. Cuando llega cierta hora del día y el estómago comienza a quejarse, nada mejor que buscar un buen sitio para comer. No lo dudo lo más mínimo y visito el restaurante Ramón de los Alcáceres, un clásico de la cocina mediterránea cuya historia se remonta a mediados del siglo XX, cuando todo empezó en una humilde bodega de los peones, con una pequeña barra y cuatro mesas. Buenos días. ¿Qué tal? Hola. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien, no? Buenos días. Muy bien. Buenos días. Hola. ¿Qué tal? Me alegro de verte. Buenos días. Hola. Ángel, ¿cómo estás? Me alegro de verte. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás? Aquí estamos en tu casa, ya lo sabes. ¿Cómo está pasando la situación? Pues aquí estamos. La verdad que es un poquito difícil, pero bueno, ahora ya nos dejan abrir y estamos poquito a poco en el interior, guardando todas las medidas de seguridad, intentando que la gente vuelva a venir, pierda el miedo y que se nos pase esta pandemia. Y hasta hemos montado una terracita. El ayuntamiento, la verdad, que está colaborando bastante con la actelería aquí. Y nos ha dejado poner una terraza y dentro, pues, aquí tenéis vuestra casa e intentando superar todo esto. Vamos a menearlo porque es la hora, justo cuando empiezan a llegar todos los clientes por este pasillo, utilizan este comedor, el que hay arriba, y nosotros nos desplazamos. Vamos a ver. Si algo caracteriza a este lugar es, sin duda, contar con una de las barras más surtidas de Murcia. Pero sobre todo, por la gran variedad de pescado y marisco que ofrece a sus clientes, como demuestra claramente, el expositor que más recibe a la entrada del comedor. Oye, una cosa, estoy en un sitio clásico, pero de muchos años. O sea, estamos hablando... Bueno, realmente en este edificio estamos desde 1980, pero la historia se remonta mucho antes, al final de los 50, cuando mi suegro, que terminó la mili, y bueno, y se quería marchar a Alemania, entonces sus padres, que son el abuelo Máximo y la abuela Encarna, que para nosotros son nuestros referentes de siempre. Entonces, pues, dijeron, bueno, vamos a ver si este hombre lo colocamos aquí. Y entonces alquilaron la taberna a los peones, y entonces él empezó ya a ir haciendo patatas asadas y pajaritos que eran corriones. ¿Pajaritos que encajaba ahí mismo? Sí, sí, la cazaba ahí, y luego ponía a los muchachos de aquí, del pueblo, a cazarlos. Y luego ya se incorporó su hermano Ramón y su hermana María Dolores, que son, dijéramos, la primera generación serían los abuelos, luego ellos, luego ya María Dolores se casó con Rafael, y mi suegro se casó con Maricarmen, mi suegra, que su padre era pescador, y él que más o menos nos enseñó a hacer el cardero, a trabajar el pescado del cardero y todo eso, y ahí hasta ahora. Luego ya en el 2001 entramos los primos, como nosotros decimos, que somos la tercera generación, y ahora ha entrado mi hijo y mi hija, que son la cuarta generación, y esperamos que todos los demás sobrinos se vayan viniendo para acá, para cuarta, quinta, y que no se pierda esto. Y que no se pierda, y que siga siendo una empresa familiar, y están todos juntos. ¿La línea de siempre? La de siempre, el pescado fresco, como habéis visto, los arroces, hacemos muchísimo arroz, arroz al caldero, bogavante, dorada, de marisco, marisco pelado, y sobre todo el producto, nosotros el mercado, producto de mercado, y que sea fresco, y no intentar aderezarlo mucho, ahora lo verás en la cocina. Y bueno, tener a Julio, que es el chef, el clásico, que trabaja todo con primera calidad, y además con materiales de la tierra, eso... Eso ya te lo voy a dejar yo con él, para que él ya te vaya explicando todo el tema. Pues un placer, y aquí tenemos nuestra casa. Adelante. Tal y como nos narra Ángel, la familia fue creciendo, a la par que el negocio, hasta convertir la pequeña taberna, en un fantástico restaurante, referente de la gastronomía murciana. Qué gran cocina tenéis. Sí, señor. Mira, y aquí tienes a nuestro jefe de cocina. Hola, Fermín, buenos días. ¿Qué tal? Que lleva muchísimos años con nosotros, y es como de la familia, y él es el que os va a explicar cómo cocinamos, y los productos que gastamos, y todo eso. Pues aquí os dejo con él, y adelante. Nos vemos ahora. Ahora te espero. Perfecto. Adelante. Bueno, ¿qué me vas a preparar? Tú dirás, buenos días, de momento, mira. Esto es una bandeja de... Vamos a hacer una cosita que hacemos aquí todos los días, que son unas pataticas que hacemos aquí, que las hacemos todos los días calenticas, las caras te diré cómo se hace. A ver, cógete una patatita que la vea. Sí, sí, claro. Cógela tú. O dos. Una, ahí. Póngela aquí y ya vea. Esto es un tipo de patata agria, que nos lleva un proceso, tenemos que hacerla el día anterior, quitarle todo el almidón posible, y después la dejamos en reposo, y al día siguiente la hacemos y la escurrimos. Muy bien. Es un tipo de patata especialmente para freír. Perfecto. ¿Y en cuanto a pescado y demás? Después te voy a preparar un calamarico de anzuelo, que tenemos esta mañana, que los pescaron ahí tarde, uno tiene sucio y uno tiene limpio. Vale. Con dos salsicas que hacemos aquí. Una de las cebollas que no es caramelizada, es como un perfume de aceite y miel que lleva, pero no es caramelizada. Y una tinta que hacemos aquí. La tinta la hacemos vosotros. Sí, sí. Y después te vas a comer un gallico Pedro, el que más te guste de los dos, que te lo voy a hacer fritico en sartén. Vale, eso lo eliges tú ya. Sí. Con unos pimenticos verdes, unos pimenticos rojos, pimenticos de padrón, y una patata espunta, de aquí del terreno, de cejín. Esta es otra patata distinta aquella, es la que se utilizamos para hacer ensaladillas, para hacer guisos, y toda esa historia. Pues estoy deseando ver el proceso de elaboración de todo esto. Pues cuando tú digas. Así que vámonos. Bueno, Julio, ¿qué es lo primero que me vas a hacer? Lo primero que te voy a hacer son las patatas chistes que hemos comentado antes. Es una patática que lleva a su proceso, que nosotros las echamos así. Sí. Y tenemos que estar pendientes de ellas. Vale. Y además poco tiempo esto, ¿no? Esto es... Sí, cierto, poco tiempo. Esto es lo que tiene que estar intentando que no se junten, que estén separadillas y que se hagan por todos los lados. ¿Ese es el secreto, que se haga la patata así? El secreto es hacerla y tenerla de un día para otro que pierda todo el almidón posible. Ah, vale, vale. Después pasamos a un tomate natural que te ponemos aquí por la mañana temprano, que me lo raya mi amiguita de aquí, y lo ponemos para la mañana. Y aquí se tira normalmente todas las mañanas, desde las 9 menos cuarto que lo pongo yo hasta las 2 menos cuarto. Que todo ese tiempo es lo que hace que el tomate tenga mejor sabor, ¿no? El tomate se hace aquí muy lento, muy lento y muy lento y lleva algunas cositas también que le llevamos nosotros para darle nuestro toque personal porque este tomate lo pide mucha gente, que tú te lo vas a comer con el jadico, Pedro. Y ahora me dirás. Bueno, qué maravilla. Y ahora me dirás. La patata está cogiendo forma ya, ¿eh? Sí, esto ya está. Hay que ir despegándola un poquillo. Sí. Pues este secreto no lo sabía yo. Tú llevas un montón de años ya en la cocina. Algunos. Un montón de años. Para la verdad desde que tenía 13. Y además, aquí en la casa... En la casa esta ya he perdido la cuenta, pero por lo menos 25, 26. Que ya son años. Sí, algunos. Ya son años. Bueno, esto está ya. Esto ya prácticamente está ya. Vale. ¿Y esto nos ponemos siempre antes por un aperitivito? Esto sí. Esto lo ponemos aquí. Lleva una mesica. Le ponemos 3, 4 patatitas en la caña y mientras el camarero le da tiempo se entretiene y se la escurri. Nunca se me hubiera ocurrido a mí lo dejar la patata ahí para que quisiera... Sí. Para que suelte. Para que suelte. Más almidón suelta, más tersa se pone y sale más crujiente. Fíjate. Y esto ya se pone aquí, se escurre. La dejamos ahí. Se deja escurrir y después a comer con cervecita fresca. Vale. Para arreglar el tema. Bueno, ya veo el fuego preparado y además el aceite caliente. Sí, eso porque el aceite siempre está muy caliente para hacer pestado. Y ahora mi amigo Gerson y compañero te van a echar unos pimienticos de padrón, unos verdes, unos rojos y enseguida el gallo Pedro. Muy buenas, Gerson. Lo emplatamos. Vale. En una sarténcita que tenemos aquí que es de ese tomate. Sí, el tomate que tenemos ahí, correcto. Y ahí le echamos, después le vamos a echar unas patadillas que tenemos allí que son las puntas y después le vamos a echar cuatro huevecitos fritos con puntilla encima. ¡Wow! Madre mía. Lo que Dios quiera. O sea, pimientos de padrón. Aquí. El tomatito que habíamos preparado. Fernando Pedro. ¿Y las patatitas? Aquí encima, mezclado. Y después de cimica cuatro huevos fritos. Cuatro huevos fritos. Con puntillica. ¿Esto es un clásico? Con el aceite del pescado, nada de cambiar. Ah, el aceite del pescado. Sí, el mismo aceite del pescado. Porque le da más sabor. Claro, por supuesto. El huevo frito está especial. Hay dos pescados que eran historias y ahora son actualidad. El gallo Pedro y la gallineta. Y la gallineta. La gallineta era un pescado desahuciado para caldo y tal y ahora se han puesto. Y gallo Pedro, te tendrías que remontar ahí las águilas de aquella parte. De aquella parte, es verdad. Sí, se vendía algún gallo Pedro. Es verdad, es verdad. Y ahora, sin embargo, gallo Pedro de la costa, de Galicia y es un puntazo. Además, un pescado agradecido. Es un pescado agradecido. Pero ¿cómo cambian las cosas? Claro, eso es así. Ahí le vas a echar la patata ya, ¿no? Sí. Aquí le echamos las patatillas. Vale. Esto coge aquí su cosita. Y ahora, mi amigo Jesús, échame aquí el pescaico. Poquita a poco, no te quemes. Menuda presentación con los pimientos de piquillo. Lo que es el tomate. Las patatas, ¿me has dicho al estilo cómo son las...? Patatas, una patata punta de aquí del terreno, fritica, despacito y muy tiernecica. Que coge el sabor del mismo pescado. Exacto. Y ahí está el gallo Pedro ya, fritito total. Y ya no pare. Ahora, cuando termines de esto, echas cuatro huevos ahí. Bueno, Julio, ahora vamos a hacer los huevos con el aceite del mismo pescado. Del mismo pescado. Entonces, no hemos frito los pimientos, el pescado, y ahora vamos a freír cuatro huevos. Para que cojas esa hueva también los huevos. El huevecito frito sale feo, pero bueno. ¿Y el otro plato que me vas a preparar? Ahora vamos a hacer un calamar con otro compañero de los que tengo aquí. ¿Calamar de arrastre? No, no, es calamar de anzuelo. Calamar de anzuelo. Que no lleva por dentro tierra. Se limpia, se marca en la plancha, se le dan cuatro vueltas y después se le echan las dos salsas que se le ha dado mi compañero Cristóbal os lo va a funcionar. Cuando quieras. Si ponemos el calamar y la plancha, cuando quieras. Cuando quieras, Cristóbal. No es que molla tiene, si te das cuenta. Hay diferencias de la arrastre, muchas, ¿no? Por dentro de la arrastre. ¿Y el sabor también? El sabor, claro, porque el arrastre, si lo tienes tres o cuatro días en el barco, dentro llevan tierra. Tierra, un pescado y tal. Lo llamamos calamar nacional. Calamar nacional. Y normalmente vienen de, o sea, vienen de los bancos de Marruecos, de Daklas. ¿De Daklas? Es que es donde está el mejor calamar y el mejor pulpo del mundo. ¿Ahí? ¿En Marruecos? Sí, sí. No, 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 no. No Galicia, no. Donde está el mejor calamar y siempre pescado en invierno y el mejor pulpo es en la zona de Daklas. De Daklas. En Tranquil, ya, Marruecos, ahí en una zona de mar que donde ellos y tienen el mejor calamar y el mejor pulpo del mundo. Yo sabía. Vale, esto es vuelta y vuelta. Eso es poco hecho. Vale, el calamar no, cuanto más tiempo esté en la plancha, más la plancha se come del calamar. El calamar le interesa para que se lo coma el cliente. Y la salsa que tú me has dicho. Y las dos salsigas que le echamos. De bajico le echamos un poquito de las dos y por encima otro poquito de las dos. Una es perfume de cebolla con miel y la otra es una tinta que hacemos nosotros con tomate seco y algunas cositas más que llevamos. Menuda presentación. Pues esto es... Está diciendo cómeme ya, cómeme ya. Esto sí, esto... Perfecto. Me voy ahora a conocer que me está esperando Ángel porque me quiere enseñar... Te dejo con Ángel y yo voy a seguir trabajando. Pues voy a ver a Ángel. Hasta ahora. Con los aromas del gallo Pedro y del calamar aún presentes en mis células olfativas, dejo atrás los fogones para sumergirme en el mágico mundo de la repostería. Ángel. Bueno, Fermín. Madre mía. Espero que os haya gustado lo que ha preparado Julio. Qué plato me ha preparado Julio. Que si el calamar, que si el gallo Pedro, que si el secretito de la patatita. Ahora verás, la patata sí me la ha confesado. Que hay que dejar la patatita para que pierda todo el aceite y tal. Y luego está riquísima porque está crujiente. Ya verás, es que está buenísimo. Pero ahora sí que toca algo que... Que también nos conoces mucho por nuestro dulce y como te comentaste, te voy a presentar Rafael, que es el cuñado de mi suegro y dueño de esto también con nosotros y la familia. Rafael, ¿cómo estás? Me alegro mucho de verte. El confitero del restaurante durante 40 años y este mal. El hombre que se ha hecho famoso por la tarta de whisky y su fré de limón. Y la tarta de fresa. Y la tarta de fresa. Pero esas dos vienen a buscarlas de sitios como Alicante, Madrid. Sí, sí, sí. Vienen de todos los sitios. Vienen de todos los sitios. Pues ahora vamos a conocer el proceso. El proceso. ¿Vale? ¿Perfecto? Muy bien. Vamos con ella. Perfecto. Venga, pues vámonos. Vamos adelante. Tras conocer a Rafael, el maestro pastelero del restaurante Ramón, me dispongo a preparar junto a él uno de sus postres más sabrosos y como él mismo nos ha reconocido, uno de los más populares de su carta, la tarta de limón. Bien, pues vamos a la preparación. ¿Qué parece? Venga. Vamos a hacer un soufflé de limón en el cual consiste un bizcocho y luego un helado de limón que ahora se ha hecho de a yema de huevo, nata de 38 grados, lo máximo que hay en nata y azúcar solamente, todo natural. Oh, 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 madre mía, qué merengue, qué merengue. Este es un merengue como el que se hacía hace 40 años, ¿eh? Pues ya ves. Hela de huevo, natural y azúcar. Esto también hay que manejarlo bien, hay que tener plática, ¿eh? Sí, esto también ya son muchos años. Déjame ver, ¿qué podía yo? Espera un poquito, a ver. ¿Qué hago? Hay un redondel ahí. Cubrir, cubrirlo todo. ¿Un redondel? Ahí, vete dando, redondeando. Así, va bien. Oye. Va bien, parece que lo estás haciendo siempre. Oye, pero voy a dejar al maestro que la termine, ¿eh? Porque lo mío no es esto. Bueno, ahora vamos a avisarlo en un poco y ya procedemos al quemado ya. Vale, le pones ya ahí está. Miren que está hecho también con limón, lleva limón también. Tiene sabor a limón. Tiene sabor a limón. Bien. Madre mía. Me imagino que aquí hay que tener una mano fina también para no pasarse, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Y el ventilador? Esto del ventilador es para que no se le pegue fuego porque si no se incendia. por eso digo, por eso digo, que como te pasen un poco, fíjate, mire, mire, oye, qué curioso, eh. Es la primera vez que veo hacer esto. Claro, mire, guau. Hay que tener un toque especial para no pasar. Exactamente. Míralo, míralo. Y cómo huele, ¿eh? Cómo huele. Con un dulce sabor de boca me despido de este local, agradeciendo el trato recibido y los conocimientos gastronómicos adquiridos y continúo mi camino en busca de nuevas experiencias. Me encuentro en San Pedro del Pinatar acompañado de Simón, el director técnico de la empresa Agrícola Hortamira, para que me hable del anillo protector ambiental, una propuesta para poner solución a la crisis del mar menor, diseñada por la Fundación Ingenio, cuyo objetivo es poner en valor una agricultura responsable, sostenible e innovadora. Simón, ¿qué es el azúfero cuaternario del mar menor? Bueno, es una masa de agua subterránea de lo que es la zona de aquí del mar menor y es la capa de agua que está más cerca de la superficie de la tierra. Esta capa de agua ahora mismo está muy llena, o sea, tiene como si fuese un vaso que está muy lleno. Como está muy lleno y no se le saca el agua, pues se está desbordando. Al desbordarse, ese agua que lleva nutrientes está contaminando el mar menor. Esa capa de agua tiene un gran 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 una serie de nutrientes procedentes de la agricultura, de la ganadería y de los residuos urbanos. Se ha realizado una vinculación directa entre esta contaminación con la agricultura actual, lo cual no es cierto porque actualmente con los métodos y técnicas que tenemos de cultivo no se contamina, o sea, no tenemos trenaje de exceso de riego en el campo. Hace muchos años sí puede ser que sucediera. Por la forma que había de alguna forma de llevar la agricultura. Todo esto ha evolucionado mucho. Entonces, bueno, a día de hoy nos culpan de algo que sucedió hace ya tiempo, que es pasado y que ahora mismo se ha corregido por parte de la agricultura. Este desconocimiento ha hecho que se tomaran medidas como por ejemplo la de Confederación de prohibir el cultivo un kilómetro y medio más cercana a la ribera del mar menor. Podemos decir con orgullo que la agricultura de nuestra zona se ha modernizado y avanzado con el reto que se nos presentaba de manera que somos mucho más sostenibles y responsables con el medio ambiente. ¿Esto ha sido en los últimos años, Simón? Mi primer trabajo que yo hice fue elaborar un plan de buenas prácticas en mi empresa, o sea, que estamos hablando de hace ya 17 años, 18 años. ¿Cómo son esas prácticas que hacéis? Tenemos tecnificados todo lo que es los riegos, se tienen monitorizados con tensiómetros, sean digitales o sean analógicos, que se riegan cuando es necesario, cuando la planta lo necesita. Entonces, cuando tú no echas agua en exceso en riego, pues no drenas y no contaminas. Estás echando el agua que necesita la planta en cada momento que la planta está cogiendo del suelo. Oye, pero estas prácticas están bien, qué sé yo bien. ¿Cuál es la situación actual del acuífero cuaternario ahora mismo? Pues es una situación lamentable, caótica y sin rumbo fijo. Ahora mismo estamos en manos de la administración pública central que no ha atendido los llamamientos de los murcianos, de los agricultores y de los murcianos. Por ejemplo, obras que tenían que haberse ejecutado desde el 2006 que se estaban reclamando, como son la ampliación de la desalobradora del Mojón y su red de colectores y en el 2009 el Salmonellucto. No se han realizado dichas obras y otras obras del plan hidrológico y con lo que estamos un poco decepcionados y abandonados por este aspecto. El Ministerio de Transición Ecológica tiene en su tejado la piedra. Deben de realizar las obras que estaban previstas porque ya llevan los murcianos más de 15 años a la espera de que se solucionen los problemas y esto causa que el mar menor sigue contaminándose de esta manera. ¿Y así ya un montón de años? Más de 15 años. Simón, ¿qué otras soluciones se han planteado? Soluciones hay varias sobre la mesa. Se trata de escuchar a los técnicos y científicos y los políticos tomar las decisiones necesarias para arreglar los problemas. ¿Y cuáles son esas propuestas? El anillo protector ambiental que pretende poner en valor una agricultura sostenible innovadora y responsable siempre velando por el medio ambiente y por la asocibilidad por supuesto. Llevamos décadas hablando de obras y actuaciones que se debaten y se aprueban en el organismo público pero que no se ejecutan y esa es la mayor debilidad que no se realizan las obras. Simón deja claro en nuestra conversación su reivindicación para que desaparezca la falsa creencia de que la actual agricultura es responsable de los vertidos de nutrientes al mar menor y para que se tomen cuanto antes las medidas necesarias para evitar que la laguna siga contaminándose. ¿En qué consiste el anillo protector ambiental? El anillo protector ambiental tiene tres ejes específicos de actuación para potenciar la recuperación del mar menor que está totalmente descuidada. ¿Y esos ejes cómo son? Esos ejes son de forma resumida actuar sobre las aguas superficiales que entran a la laguna sobre las aguas subterráneas y unas buenas prácticas agrícolas. ¿El anillo protector contempla monitorizar en este caso el acuífero? Sí, por supuesto. A través de aplicaciones tecnológicas se monitoriza el acuífero para después con pozos particulares extraer el agua subterránea desalobrarla desnitrificarla y aprovecharla por supuesto. ¿Todo esto conjuntamente harían que el agua el agua es para poder utilizarla y que no fuese contaminante y todas todas las almueras pasarían a través de un salmuelo para que fuesen a mar abierto siempre cumpliendo con los requisitos por supuesto medioambientales. Claro, claro. Resulta crucial integrar el acuífero cuaternario a nuestros recursos hídricos de este modo evitaremos que se contamine el mar menor y por otro lado tendremos el aprovechamiento de todos los recursos hídricos a nuestra mano. El anillo protector medioambiental incorpora medidas e infraestructuras para aumentar la cantidad de agua depurada la red de saneamiento estudiar la red de drenaje de drenaje agrícola y desnitrificar las aguas superficiales mediante bioreactivos de madera. Muchas de estas medidas forman parte del plan de vertido cero del Ministerio de Transición Ecológica que sorprendentemente no se han ejecutado. En relación con las buenas prácticas agrícolas desde hace años la agricultura está comprometida con los últimos avances y tecnificaciones con el fin de ser más respetuosos con el medioambiente. La protección ambiental del mar menor es muy importante evidentemente pero también lo es los puestos de trabajo la economía y todo lo que está alrededor de en este caso la agricultura. La destrucción del mar menor y del regadío supondría una catástrofe tanto económica como social para la región de Murcia. Se reduciría de forma importante la actividad económica y se perderían los mercados internacionales que tanto trabajo ha costado conquistarlos. ¿Y cuál es la posición del sector agrícola? Bueno, el sector agrícola el compromiso es total. Está claro que no hemos dejado de agastarnos a las necesidades siempre pensando en mejorar. Se estudian nuevos fertilizantes nuevos sistemas todo lo necesario para conseguir una agricultura sostenible siempre respetando el medio ambiente. No hay que demonizar la agricultura es un sector muy importante es prioritario por esto la Fundación Ingenio apuesta por preservar el mar menor compatibilizando con la actividad agrícola. El anillo protector ambiental es una iniciativa real que tiene medidas reales para encontrar una solución multidimensional para todos los problemas del mar menor para conseguir que se logre una solución permanente. Muy bien. me marcho más tranquilo conociendo algunas de las propuestas que desde el sector agrario un sector comprometido con la región y en particular desde la Fundación Ingenio se lleva a cabo para intentar solucionar el grave problema de contaminación en el mar menor. Ingenio 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 Gracias.